Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, afirmó hoy que es necesario darle mayor prioridad a la preparación o capacitación de directivos, empresarios y de la población en general para enfrentar las transformaciones que tienen lugar en el país. Hay que ayudar, e incluso una de las cuestiones que hemos identificado, que salió en ese encuentro con los economistas, y estuvimos discutiendo nosotros en el Ministerio, es la falta que tiene el país de una, vamos a decir, una mayor capacidad del sistema empresarial incluso para dar servicio de consultoría y asesoría en estas materias. Hay muy pocas empresas en el país consultoras, y un poco a veces que las personas, tanto en el sector empresarial como en el estatal, como en el no estatal, necesitan una orientación. Ahora mismo con todas estas normativas de las que lo tienen y medio de empresas, las cooperativas, que no podemos aspirar a que todo el mundo conozca eso como nosotros que hemos trabajado letra a letra. Y por otra parte tampoco un Ministerio de Economía puede convertirse en el centro que todo el mundo va a ir a buscar asesorías, porque estamos hablando de un país en ver. O sea que esto hay que darle, hay que preparar mucho a las personas, hay que darle un, 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 una prioridad, pudiera decir, que no quiere decir que no la tenga, pero en el contexto actual donde se están haciendo muchas cosas, muchas transformaciones en la economía, los mecanismos para capacitar y preparar a las personas quieren una prioridad. Música 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 Música